Amigas y amigos, aquí estamos ya con Politiqueando RD, gracias a Dios, gracias a ustedes, ya estamos en el aire como debe ser, hoy con un, como siempre, con un honorable invitado, hemos tenido invitado Maco aquí, vienen a hablar en boot, pero este no, este es un invitado honorable, un hombre transparente, serio, valiente, desafiante, y Emilio López, nuestro hermano, amigo, socio, compañero, va a ser la presentación de nuestro distinguido invitado, gracias, 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 hola Anabel, muy bella hoy, el día de hoy, súper bella, esto es triálogo, aquí no se puede saludar, mire señores, a veces tú tienes, ya nos vimos, ya nos vimos, somos la misma gente, nosotros somos los mismos, tenemos dos horas hablando, Daniel, ustedes, Sanabel siempre ha utilizado la, la dinámica, de decir el salvador, el hombre más solidario, con respecto a mí, y si yo he tomado esa, esa disciplina, de ser solidario, de ser de una u otra forma, un rebelde frente a lo que está mal, es porque la he copiado, y la he asumido, de uno de los dominicanos, que me ha defendido las casas sociales, en los últimos 20 años, por eso yo me vi comprometido, en que ustedes compartieran este escenario, con el doctor Roque Espaillat, eso, bienvenido, el cobrador, el cobrador, Roque así que lo conocen como el cobrador, así es, yo tengo un amigo que dice que vaya a la junta, y ya me quita el nombre, y me pongo el cobrador, Roque, bienvenido, usted lo primero que es doctor, mucha gente puede entender que es abogado, pero usted es médico, así es, con especialidad en cirugía, yo estudié en Uncamaima, soy santiaguero, estudié obviamente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestro de Santiago, luego me quedé siendo profesor de la institución, y luego fui a Brasil, a seguir preparándose, a seguir preparándose, luego regresé, a hacer cirugía, luego regresé de allá, y mi familia, como fue el quinto socio fundador del HOMS, me senté a esperar que el HOMS estuviera listo, Ah, pues usted tiene cuarto, no dije quinto socio fundador, pudo haber sido con mil pesos, y entonces me senté a esperar que el HOMS estuviera listo, y la obra se paralizó, y me involucré en los negocios familiares, y eso me terminó llevando a vivir en Asia. ¿En Asia? En Asia, ¿y qué hacía en Asia usted, Roque? ¿Trayendo paca? No, yo, primero yo traje al país la marca TCL, es una marca nuestra que hoy distribuye a Radio Centro. ¿Yo la anuncio? Sí, es lo mejor que el dinero puede comprar en televisores, es una excelente marca, y luego terminé en Corea, iniciando el proceso de importación de vehículos a GLP desde Corea. Roque, ¿podemos decir que usted el tema económico lo tiene solucionado en su vida? Lo tiene solucionado toda persona que entienda, que menos es más. No, no, yo me refiero a usted, porque de ahí voy a partir a la entrevista completa. Sí, a mí no me falta nada, gracias a Dios. No porque tenga mucho, sino porque necesito poco. Eso es importante. Si tengo un buen libro, una botella de vino y paz, yo soy el más rico de los libros. Usted necesita un vehículo de lujo, mire. Estamos en mimo. Por favor, tú tienes siete vehículos. No, déjate eso, déjame ver, déjate eso. Yo uso guía. ¿Cómo usted se vincula en el quehacer político del país? ¿Cómo usted comienza a observar el comportamiento y la evolución política de la República Dominicana? ¿Cómo empezó eso? Mira, decía Chespier que si bien es cierto que los humanos jugamos las cartas, no es menos cierto que es el destino el que la baraja. Y yo que siempre disfruté ser anónimo, el destino me puso, digamos, en un contexto donde me hice público sin saberlo y sin quererlo. Y fue que yo cuando vine de Asia por el COVID, compré dos mascarillas N95 en el aeropuerto de Seúl, en Inchon Airport, a 80 centavos de dólar. Y cuando llego aquí al país, todos ya cuartelados en abril del 2020, veo que un hermano del expresidente Medina estaba vendiendo esas mascarillas a 9 dólares con 50. Y yo decía, pero no es posible, con un país cerrado, trancado todo el mundo, le estén robando más de mil millones de pesos a este país. Y yo que tenía redes sociales, pero que nunca usaba, grabé un video que se hizo viral en plena pandemia. Médico denuncia sobre el precio de la mascarilla N96. ¿Qué pasó como consecuencia de eso? Que un colega profesor de mis tiempos docentes, un camay más me llama y me dice, el ministro de salud quiere hablar contigo. Yo feliz, yo digo, oye, este hombre quiere saber dónde es que la venden a 2 dólares con 50. Sí. Yo dije 2 dólares con 50, aunque el precio real era un dólar 80, para cuidarme si había un aumento de... Sí. Una variable, una variable mínima. Porque podía entrar una obra en Brasil, un país grande que la disparara y uno quedaba mal. Partiendo, o partiendo, Roque, de que en agua tiene un precio y ya cuesta en República Dominicana otra. Te lo digo que yo estuve vinculado en ese proceso. Pero publiqué las cotizaciones que yo tenía porque le pedí a mi gente en Asia que me la consiguiera y de una vez lo obtuve. ¿Qué resulta? Se produce una llamada donde me dice lo siguiente. Doctor, me dicen que usted está bravito porque no le compramos. ¿Y quién le dijo eso? El incumbente de la época del ministerio. ¿Quién era el incumbente de salud pública? Un innombrable llamado Sánchez Cárdenas. Sánchez Cárdenas. Sí, Sánchez Cárdenas. Y yo he dado instrucciones que a usted le compren 400 millones de esa licitación que no se adjudicaron. Si yo digo la mitad de lo que le dije a esa persona, cierran este programa por los próximos 50 años. ¿Cómo va así? Y ahí yo vine a entender cuán podrido estaba el sistema político en República Dominicana. Porque en Corea, donde yo viví muchos años y donde soy residente legal, si tú le dices eso a un coreano se te muere la risa. Porque allá se roban mil dólares y se cae el gobierno. ¿Y cómo aquí en medio de una pandemia se estaban robando esa suma de dinero? Y así yo vine a entender que algo teníamos que hacer entre todos. Los ciudadanos no podemos seguir siendo pasajeros pasivos de este autobús. Porque lo llevan al precipicio. Esta clase política. Mira, yo digo que la mejor evidencia de que el sistema político está podrido es que 28 años después de Leónel Fernández haber sido presidente, en vez de estar en la cárcel, está haciendo campaña. ¿Debería estar en la cárcel Leónel Fernández? Yo soy partidario que lo llevemos al paredón. Tres cosas que usted considera que son garrafales de Leónel Fernández. Te podría citar 300. Te voy a dar... Pero es importante así como que la gente diga... Mira, en el año 2005, ese sinvergüenza, le emite un poder a Freddy Pérez para que le vendan a Lisandro Macarrulla 495.000 metros cuadrados de tierra en San Susi. Dígase ese puerto que está ahí. El puerto y todo el terreno que está paralelo a la Avenida España. A la Marina, para que entiendan. A la Marina. Firma un poder, ¿eh? A cambio de qué... Estamos yendo a oírlo a él. Por favor. Para que entendamos, Anavel, estamos hablando de casi mil tareas de tierra en el corazón de la capital. El puerto, ¿no? No, el puerto y inmediatamente tú cruces el puente flotante. Toda esa área que comienza ahí a la izquierda. Después esos edificios. Eso es la antigua base naval de la Marina de Guerra. A cambio de 39 millones de dólares en obras. ¿Cuáles eran esas obras? Bueno, como se le concesionó también el muelle de San Susi por 40 años. ¿A quién? A Macarrulla. En el gobierno de Lionel. De Lionel en el 2007. Entonces, ¿cuáles eran los 39 millones de dólares en obras? 4 millones de dólares dragados del muelle. O sea, limpiar el canal de acceso para que barcos de mayor calado entren al muelle era parte del pago de la tierra del pueblo. Que ellos mismos lo iban a utilizar. Es para ellos mismos. ¿Qué ellos mismos lo iban a utilizar? Sí. Macarrulla en sociedad con Lionel Fernández. Para que estemos claros. Y tú sabes cuál es la demás obra. Embellecimiento del malecón desde Guivia hasta el muelle. En beneficio también de esa zona. Ampliación de la avenida del puerto. Un puente flotante para conectar el muelle con la zona colonial. Hoy, 19 años después, el 90% de esas obras no están hechas. Pero la tierra está en nombre Macarrulla. De inversiones turísticas de San Susi. No, no, no. El 99 fue lo que te dijo. ¿Eh? Hace 19 años de eso. La tierra está en nombre de inversiones turísticas de San Susi. Sí. Y el 90% de esas obras no están hechas. Es decir, que al día de hoy, los dominicanos podemos dejar sin efecto ese contrato. Debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Y debemos unirnos. Pero ahí no termina la historia. Sí. ¿Qué pasa? Que como consecuencia de que los terrenos vendidos por un poder de Leónel Fernández. Ahí opera la base naval, la sede central de la Marina de Guerra. Como una derivación natural de esa venda, entonces había que construir una nueva base naval. ¿Y ustedes saben qué ocurrió? Otro poder de Leónel Fernández, donde autoriza la construcción de la base naval en la sección en el tanque de Boca Chica. 1.490 millones de pesos. La licitación 001-2010. ¿Adivinen quién la gana? ¿Quién la gana? Consorcio BMO, una empresa donde Macarrulla es accionista. Pero yo no perdí a E.P.C. Roque. Vamos a ver, ¿en qué está perdida? ¿Y los bichini dónde quedan? En la parte de que del puerto. Ahí entran. Ahora entran ahí. Y tengo que hablar de lo que son las mafias del poder. Claro, ayúdenos a nosotros los neófitos en estos temas. Oye, Leónel es el padre de la corrupción. La corrupción moderna en este país. Del vientre de ese perverso es que nace Félix Bautista. Donde hay una certificación de las autoridades financieras de este país que dice que él movió 27 mil millones de pesos en su cuenta. ¿Y de dónde salió ese dinero? ¿Y anda con él al lado? Oye, Leónel es una rata. Y yo lo llevo con toda responsabilidad y de frente. ¿Y no lo han llamado, por ejemplo? Gente así, cuando usted se pone a denunciar de parte de Leónel, de Félix Bautista. Ay, pero yo, Félix, vamos arriba. Yo lo invito. ¿Nunca lo han llamado y citándolo? No, y se atreven. Yo porque yo sabe que yo tengo todos los papeles. Roque, Roque. Perdón, Roque. Yo tengo los públicos y otros que no son tan públicos. ¿Cómo? Así mismo. ¿Cómo usted tiene acceso a esa información? Porque si lo tiene usted, ¿y por qué usted no procede y le lleva a las autoridades esa información para que sea judicial? Para que se someta. Mira, porque la primera respuesta es que en ese país hay mucha gente buena y decente. Que cuando ven que tú haces la cosa con seriedad, te proporciona los insumos que tú necesitas. Ok, sí. Y segundo, ¿para qué someterlo? Y déjame decirte que yo pertenezco a una institución que se llama Rescate Democrático, que salimos a recorrer este país de punta a punta. Ahí están las imágenes en las redes. En apoyo a la campaña de asentamiento ético y en apoyo a doña Miriam. Porque entendimos que la hoja de vida de doña Miriam Germán en la Judicatura Dominicana era una garantía de que... Era ya no lo hice. ¿Quién? Era ya no lo hice. Los hechos infelizmente nos han dicho que ella ha sido vencida por un sistema que está podrido de pies a cabeza y que comiencen los políticos. Entonces, ¿por qué no someterlo? Porque parte de la estructura de ese Ministerio Público entiende que la corrupción comenzó en el 2012. Sí, es verdad. O dimos un expediente en el 2012 para atrás. De Leonel. Sí. Entonces, me voy a poner la mojiganga. Ahora, ya llegará el momento en que sí lo vamos a hacer. Sin prisa, pero sin pausa. Tú me puedes corregir. ¿En esos asuntos no influye el tiempo y ese tipo de cosas y los vencimientos? No, en eso no. En eso no. No, y si los plazos vencen, que actúe la fuerza de un pueblo casino. No, 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 no. Las reivindicaciones se hacen sobre la base de un Estado de Derecho. Claro, claro. Es importante. Candela, vamos a escucharlo. No es que yo lo quiera. No, te están motivando un acto primitivo. No, que le entiendas. Es un dictado. Dígalo lo que te sientas. Yo estoy diciendo que cuando los de abajo no tienen justicia, los de arriba no pueden tener paz. Pero no es porque yo lo quiera o no lo quiera. Es que es la realidad de la historia. Yo no creo sobre la base de la fuerza para tener conquista colectiva. Yo pienso que cuando se aplica la ley, verdaderamente ganamos todo. Cuando se aplica la fuerza, perdemos todo. Pero mira. Al final perdemos todo. Mire, usted habla de León. ¿Pero cuál ley? Bueno, la ley que tenemos. Esa que está ahí. La ley donde las cárceles son exclusivas para los pobres. Bueno, cambiamos ese sistema. Pero no la ley. La ley es, mira, exquisita. Perfecta. Lo que sucede que no se la aplica, ¿quién se la va a aplicar? No se parece a los libros de poesía. Que está escrita, es hermosa cuando tú la lees, pero no se le aplica a los de abajo. Pero, Ruque, usted dice que hasta ahora los procesos ya han sido, y es cierto, se han devuelto del 2012 acá. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre la gestión de Danilo Medina? Una rata corrupta también. Es una corporación corrupta, hermano. Ese señor profanó vientres con cargo del presupuesto nacional. ¿Cómo así? ¿Cuál es la información que usted dice que sucedieron, las atrocidades que sucedieron en el gobierno de Danilo? Pero ahí está el expediente de Maive, de la hermanita de Jan Alain. Grupo Asinra, 22 millones de dólares en asfalto. Y ella tiene planta de asfalto. Tendrá planta de otra cosa, pero no de asfalto. ¿Y por qué le dieron ese contrato ahí? ¿Cómo planta de otra cosa, Ruque? Algo debe tener para recibir un contrato. ¿Pero por qué le dieron ese contrato? Vaya usted, a ver, tal vez ve esa mujer. Miren, ese comentario que usted está haciendo, el primero en hacerlo fue Marino Zapete. Claro. Y le costó bastante a Marino Zapete. Hicieron la vida imposible. No, trataron de desacreditarlo. De todo, de todo. Y de demoralizarlo hasta judicialmente. De todo. Porque son mafias. Y así operan las mafias. Entonces, espérese, Roque. Usted dice que en 2012. Hablamos de los gobiernos de Leonel. Hipólito Mejía. ¿Cómo fue ese gobierno? Un dinosaurio con Chacabana. Cómplice de Danilo. Ay, papá Dios. Pero él vive defendiendo a Danilo. Y que aquí los presidentes no quedan presos. Y la Constitución de la República dice que los presidentes no pueden quedar presos. O dice que todos somos iguales. Pero Jorge Blanco tuvo presos. Ah, pero teníamos a Balaguer ahí. ¿Y qué pasó con Balaguer? ¿Cómo que teníamos a Balaguer? Balaguer un duro. ¿Pero un duro en qué? No, Roque. Ay, ay, ay. No, Roque, no me vayas a decir. No, Roque, se me va a caer el santo, Roque. No, no me tumbes el santo tan temprano. Los sábados se me tumban. Se me va a caer el santo, Roque. No, no, yo no compré. ¿Eh? Usted reconoce a Balaguer. Oye, se puede caer el santo y la catedral entera. Y la iglesia. Y no hay problema. Ahora, hay que reconocer que ese señor en los años 70 tenía una política medioambiental y una visión medioambiental. ¿Tú sabes cuándo se inauguró el Parque Mirador? Pero eso justifica todos los crímenes, los robos, la familia que enriqueció Balaguer. Hasta el día de hoy, Roque. Roque, por ahí no, Roque. Porque no podemos ser con un pan de azúcar de este lado y de todo lado con una roca. No, Roque. Así como Lionel fue uno de los políticos que más años le hicieron el país, Balaguer fue el más perverso de todos. Oye. El más perverso de todos, Balaguer. Yo no tengo preferencias. No, así no, Roque. Pero no me apasiono por ningún lado. Hay que reconocer al presidente Balaguer. Ah, sí. Pero no reconozca mérito en Balaguer más allá. No, tengo que reconocer su mérito. Oye, era contrario al endeudamiento externo. Pero venga acá, pero venga, a favor de que de un grupo de cuatro familias que al día de hoy todavía están manejando. Es la cosa pública. La misma que están. Entonces. Ahora déjame decirte. Que la enriqueció Balaguer, Roque, si no, Roque. Sí, pero hay que defender la verdad. Eso es lo que importa. Claro. Claro que la enriqueció. No hay un famoso libro ahí de los 300 millonarios de Balaguer. De Balaguer. Pero oye, eran millonarios de dos y tres millones. Lo de Lionel tienen miles. No, pero los millones que habían en la época. Pero eran cheles. ¿Tú sabes cuánto era el presupuesto? No, uno lo ve cheles. No. Ah, pero tú estás justificando. En el 90 no eran cheles. No, Roque, se le va a caer el discurso, Roque. Oye, no, no, no. No, se le va a caer el discurso. Que se caiga lo que se tenga que caer, pero la verdad es la verdad. La verdad es la verdad, oye. Sí, pero usted no puede decir que Lionel Fernández es el presidente más, o fue el presidente más corrupto cuando usted viene a justificar a Balaguer. No, no me justifique eso. Oye. Yo prefiero la corrupción que quitarle la vida a gente y hombre que me lo contó mi papá y lo leí en los libros. Coño, meritorios. Compañero mismo suyo, Manuel. Eliminó lo mejor de la juventud dominicana. Todo lo que pensaba. Le regaló a este país 50 años de atraso en educación. Las instituciones públicas eran vertederos en este país, en el gobierno de Joaquín Balaguer. La inseguridad, las mujeres viudas que ese señor dejó. En este momento no tiene miedo. El nivel de degeneración que se vivía aquí en el gobierno. El anillo para la ciega. Usted no se recuerda. El anillo para la ciega. Los cobraban hasta por entrar al palacio. Es una corrupción asqueante. Qué bien ese gobierno. No me diga que usted, no se me caiga tan temprano. ¿Qué es muy temprano? ¿Para qué un santo se me caiga? Con tanto bueno dato que maneja usted. Oye, mira. Hay que decir, tenemos una audiencia también que es muy joven, que tal vez se escuchó de Balaguer, pero creo que se estudió en la historia. Yo, estando pequeña, yo recuerdo que había que echar gasolina en una época de que pare y no, y no, según la placa. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Yo estaba una bicha. Nosotros íbamos atrás, mi hermana y yo en el vehículo. Y esos eran unos tapones en la estación de combustible. ¿Qué era lo que pasaba en esa época? Yo no recuerdo. En el 90, en la estación de combustible. Pero también fue un experto en fraudes electorales. El tipo que más fraudes electorales hicieron, fueron los balagueristas. Óyeme, la banda colorada. ¡Ay, mi madre! La banda colorada. Eso yo no sé de los libros de historia. Destruyeron lo mejor de la juventud. Tú no podías decir nada. Era una clonación del trujillismo con apariencia de democracia. Entonces digas, Roque, ahora. Pero vamos, vamos, vamos. No, no, pero espérate. No, el derecho a la defensa. ¡Sí, de balagueristas! No, no, no. Yo ni soy, oye, ni soy, ni soy. Ni no lo soy, porque no se trata de eso. No se trata de blanco y negro. Es que nosotros tenemos, los ciudadanos en este país, que acostumbrarnos a la objetividad. Muchas de esas cosas que ustedes dicen, yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero eso no quita las luces que tuvo. Porque si no, caemos en ser injustos y apasionados y no se trata de eso. Roque, pero mire, le voy a decir algo. Con ese discurso que usted tiene, con esos datos que usted maneja, la sociedad dominicana lo abraza. El malo daño lo maneja del PLED. ¿Entiende? La sociedad dominicana lo abraza. Pero inmediatamente usted hace una recopilación de méritos de un individuo que lo único que la gente lo recuerda es con desprecio. Pero mira. Con desprecio. Se cae la propuesta. Mira, oye. Yo estaba contento cuando usted venía para acá. La era del lujo, de la sangre, del lujo. Lo lamento, pero eso no quita que hizo 16 presas con fondos propios. No, hombre, no. También enriqueció muchísima gente. Claro que sí. Lo mismo que hizo Leonel Fernández. Claro. Lo mismo. No, pero oye, Leonel lo llevó a una escala sideral. Pero oye. Sí, es verdad. Y no hay crimen pequeño, ¿eh? El crimen es crimen. El crimen es crimen, eso le iba a decir. Para que estemos claros. ¿Entiendes? Cada época tienen su delincuente. Cada época tienen esas personas que van a desfalcar el Estado. La magnitud que la determina. El mismo presupuesto. Mira. Porque el presupuesto de Balaguer no era el mismo presupuesto de Leonel. No, no, pero mira, mira. Tenemos que ver la cosa con objetividad. ¿Qué es lo que yo planteo? Una cosa es la corrupción que ocurrió consustancial al manejo de los fondos de la nación. Es una cosa. Y otra cosa muy distinta es cuando tú, desde la presidencia de la república, patrocina, articula un corporativismo partidario para robarse al Estado entero. Que fue lo que ocurrió a partir de Leonel Fernández. Llevó la escala, llevó la corrupción a una escala impensada en este país. No, la institucionalizó. ¿Me entiendes? Pero oye, la llevó a una escala sideral, hermano. Aquí se robó como no se ha robado probablemente en ningún país de Centroamérica. ¿Cómo se tiene pruebas en la mano que se puede someter a Leonel Fernández? Ay, pero ven acá. Yo tengo 10 millones de testigos que son los dominicanos. Ok. Pero ven acá, ¿de qué vive Leonel Fernández? ¿De qué se mantiene la fundación? A los amigos. A los amigos. Dicen los amigos. ¿Y los amigos dan a cambio de qué? Él se fue a Davos en un avión privado alquilado con fondos de este país. Tres millones de dólares es sinvergüenza. ¿Tú sabes lo que son tres millones de dólares en vez de gastarlo en un avión, en el alquiler de un avión con su séquito? ¿Lo que es eso en analgésico en los hospitales de este país? ¿En antibiótico en los hospitales de este país? ¿Eh? Y esa basura humana es lo que dice que va a venir a resolver los problemas que él nunca resolvió en 12 años. Entonces, pero ya sabemos lo de Leonel y habló de lo de Danilo. Pero, usted se quedó en el dinosaurio... ¿Cómo fue que usted dijo? ¿Dinosaurio qué? ¿De Hipólito? Con Chacabana. Con Chacabana. ¿Solo eso? Claro. O sea, él nos robó, no hizo nada. Claro que fue un gobierno también. Claro que fue un gobierno donde hubo niveles de corrupción. Pero no patrocinada por Hipólito Mejía. Pero Hipólito, en lo personal, no lo considera un hombre corno. Claro que no. En lo personal. Ok. Ahora, que lo aprovechara cuando él estaba eufórico, presidente, que firmara esto, que hubo gente, y lo firmara un pará. ¿Y esa excusa que lo aprovechara? No. Eso sí. ¿Y quién no sabe qué dijo? Lo que sucede es que, por eso que nosotros, como tú dijiste, que Lionel, y lo digo yo también, uno de los hombres más preparados por la Dominicana, pero que le justifica el nivel de perversidad, de robo, de saqueo. Yo no estoy hablando de Lionel, estamos hablando de Hipólito. Deja tu obsesión. Estoy hablando de Hipólito. No, no, obsesión no. Obsesión no. No, 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 no. Tiene una obsesión con Lionel. Claro que tiene una obsesión. No, no, no. Póngase de aquel lado también. Pero no, la verdad es todo. Ahora es Amiga, se me ha caído un santo con Emilio. Le diga que Lionel es un hombre inteligente. No, es verdad. Déjese de eso. Vale, que él era inteligente y era degenerado y corrupto. Oye, Lionel era un tipo instruido y leído, pero no inteligente. Si fuera inteligente, ¿tú sabes lo que hace? Se arrodilla entre este país y en Televisión Nacional le pide excusas. Me equivoqué. Y no lo hace. Porque tú sabes que él se cree un faraón. Él entiende que todos los dominicanos apenas somos la escenografía donde él reina. Él se lo cree porque tiene una serie de resentimiento que va en su estructura emocional, que no... ¿Cuáles son esos resentimientos? No, no lo voy a mencionar porque es en la esfera de lo personal. Ah, ok. ¿Cuáles son los otros? Pero un resentido. Lionel odia este país y esta sociedad. Vamos por parte. Ahora, ¿por qué si la odia quiere ser presidente? Ah, porque ese... Pero él no ha dicho eso. Ese es el parnazo, ese es el púlpito. ¿Dónde él pone las familias sonoras de este país? Esperarlo en el antedespacho. Doctor. Y eso a él le da vida. Sí, claro. Eso es. Ok. Y déjame decirle, yo cuando por Lionel... Los gobiernos de Lionel... Y lo he tratado a los personales reiteradas ocasiones. En temas académicos y eso. Y normal todo. Sí, un profesorcito que ha leído mucho. Un profesorcito, ¿no? ¿Así es? No, hombre. Claro que sí. Eso es lo que es. Que él dice que conceptualiza. Vamos a conceptualizar. Que venga aquí o donde él quiera para que conceptualice. Él no maneja mucho datos, ¿y yo? ¿Eh? No podemos negar que maneja mucho datos. Oye, ese es lo que es un herredo a bobos. Oye. Ok. Entonces, en América Latina está bobo. Tu pregunta. Entonces, vamos a volvarte. Pero hay una carencia de liderazgo en Latinoamérica. Cualquier idiota aquí es un héroe. Ok. Entonces, Lionel Fernández, ¿usted dice qué es? Dígalo ahí, porque este es el corto. Vamos. Una rata corrupta. Ok, bien. Hipólito Mejía. Un dinosaurio en Chacabana. Danilo Medina. Otra rata corrupta. Luis Abinader. Un tipo bueno. Yo creo que es un tipo decente. Que está solo. ¿Está solo? ¿Cómo así que está solo? Y toda esa gente que la ha puesto ahí en los ministerios. Ah, eso tiene su propia agenda. Aquí hay mucha gente que no quiere, que quieren que Luis se reelija para reelegirse ellos en el puesto donde están. Luis es un hombre trabajador, evidentemente, pero un profundo desconocedor del animal de lo público. ¿Cómo así? Y ha entrado en la reelección y eso puede salir. Él no sabe de la cosa pública. No se merece un segundo periodo. Mira, en este mundo post-pandémico, donde los estados emocionales están brutalmente alterados, intentar gobernar un país como este ocho años consecutivos es una apuesta peligrosa. Y el desastre que él heredó y que va a tener consecuencias en el futuro cercano pudiera explotarla en sus manos. Y ser él, históricamente, el responsable de pagar una resaca de una fiesta que no fue él. Vamos a ver. Así lo veo. Vamos a mirarse al futuro, un posible buen presidente. Abel Martínez, diga. Pero es un sinvergüenza mayor. ¿Por qué? Déme datos de Abel Martínez, déme datos, déme datos. Pero ya hay 5 mil millones de pesos en la Cámara de Diputados y todavía no se sabe dónde están. Pero nadie lo ha cuestionado. Porque aquí la gente no se atreve porque tienen miedo. Pero ¿cómo? Deja que aquí aparezca una justicia, un ministerio público que esté dispuesto a enderezar esto. ¿Cómo vamos? Pero ese no es el discurso que tienen los ciudadanos de Santiago. ¿Cuál? Los pobladores de Santiago. Que es un país chiquito, Santiago. Oye, yo soy santiaguero, ¿eh? Yo soy de 31. ¿Pero usted vive ya actualmente? No, yo vivo aquí, infelizmente. ¿Cómo infelizmente, Roque? No, porque yo era mucho más feliz en Santiago. Ya me despertaba un gallo. Aquí una alarma. ¿Y en Corea? Ay, el paraíso. Oye, es que es otra cosa para allá. El paraíso. Usted dice, ábrete puerta, puf. Así es. El manejo de la política exterior de la República Dominicana. Nuestra relación con Haití. Mira. ¿Cómo te entiende el problema migratorio? Mira, lo primero que tenemos que estar claro es que Haití no es una amenaza militar para nosotros. Pero sí es una bomba de tiempo social cuya mecha cada día se hace más corta. Ok. Tenemos que estar claro que Haití, no solo que es un estado inviable, sino que Haití son más de 20 millones de personas. No, como vean. Claro. Como vean. Pero no es que fueran curios. Usted lo multiplicó. Usted lo multiplicó. Usted lo multiplicó. La mayoría se han ido de allá. Pero oye, lo de ustedes... Ok, pero también vamos a poner que son 20. Lo de ustedes es poesía y los mismos datos. Ok. ¿Qué hay de datos de que hay 20 millones de habitantes a Haití? 20 millones. Pero eso quiere decir que tú no te has leído la historia. No, yo me la he leído. Ni siquiera te ha leído la Isla del Javier de Balagueres. No, no, le voy a decir lo siguiente. Que como tratado del tema haitiano es interesante, porque no es que lo estoy endiosando. Oye, usted está partiendo de decir que aquí en República Dominicana hay 2 millones de haitianos. No hay. En Canadá hay casi un millón de haitianos. Y en Miami 700 mil. Entonces, de ahí usted lo suma para decir que hay 20... Te voy a dar un dato. Pregunto. ¿Es por ahí que usted parte? ¿Viene datos? Te voy a dar un dato. Ajá. La ocupación militar norteamericana en Haití de 1915 a 1934 hizo un censo allá. Y la intervención militar norteamericana aquí del 16 al 24 también hizo un censo. Que yo lo tengo en mi oficina. Porque yo no hablo si no tengo los papeles. Tú sabes que el resultado arrojó ese censo. Que los haitianos eran 2 millones y nosotros 894 mil. Si le aplicamos la misma tasa de crecimiento a ellos y a nosotros... ¿A dónde parte de ahí? A Dios, y la tasa de crecimiento por el nacional de hoy es superior a la de nosotros. No, pero ellos han migrado más que nosotros. ¿Y la Cuba? Pero bueno acá... Pero ellos han migrado más que nosotros. No, por Dios. ¿Pero cómo tú vas a decir que han migrado más que nosotros? Nosotros tenemos 3 millones de dominicanos fuera. Sí, 3 millones de dominicanos. Pero lo que usted digo, tenemos poco. Nosotros frente a ellos ya han migrado más. Nosotros somos 10 y tenemos el 30% fuera. Ellos son más de 20 millones y tienen 3, 3 millones y medio. Entonces, ¿qué es Haití? El manejo de... El doble de la población dominicana es un territorio que es apenas un poco más del territorio dominicano. Ajá. Pero ¿ustedes sabían que el 95% de los jóvenes haitianos son ninis? Ni estudian ni trabajan. Ni estudian ni trabajan. 80% de esa población vive en pobreza o pobreza extrema. Es un dólar o menos al día. 65% de la población de Haití no sabe leer ni escribir. Solo 5% del territorio haitiano tiene algún nivel de superficie bosque. Ha sido irresponsable la República Dominicana, los gobernantes de la República Dominicana frente a Haití. Frente a esa realidad. Pero el sinvergüenza de Leonel Fernández hizo una universidad ya. Sí. Habiendo necesidades aquí de butaca en las escuelas. No, pero la hice en un momento determinado para que no migraran ese estudiante. Para que no migraran. Ajá. O para que el perfil... Picara bien. Pero ven acá. Pero dígalo ahí en el micrófono. Pero usted lo está diciendo. Pero yo. Para mí. Pero no solo para eso. No solo por el innombrable de Félix Bautista, sino para abrirle las puertas al mundo corporativo oficial en Haití. Félix Bautista fue uno de los mayores contratistas en Haití. De la reestructuración que se hizo. Pero ven acá. Sí. Entonces, vamos... Oye, a este país no necesito un mentiroso más. No, que cinco políticos que deben estar siendo sometidos a la justicia ahora mismo. ¿Por qué cinco? El comité político entero del PLD tiene que estar preso. Ajá. Mira, usted está hablando ahí de Francisco Javier García. Usted está hablando ahí de Margarita. Francisco Javier. Usted está hablando ahí de... Vamos por parte. Vamos por parte, mi amor. De Domingo Javier. Francisco Javier, denle. Vamos. Déjame buscar el comité para ir diciéndoselo aquí entero. Oye, vamos por parte. Francisco Javier, ¿qué datos tiene? Déjeme datos. Adiós, pero ese no es un sal de los combustibles en este país. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo así? No, pero ahora que yo digo eso. Ah, pero lean última hora. No. Margarita, oye. Margarita declaró 25 millones de pesos. En su declaración jurada de bien al salir. Yo la tengo estudiada y leída. Y en sombrero gastó más que eso. Que vaya al corte fiel en Madrid la factura que hay de ella. Cero, que por Dios. Ustedes están creyendo en falso problema. Pero 25 millones de pesos tiene cualquier persona, Roque. Oh, pero venga acá. Pero en sombrero tiene más que eso. Ajá. Por no decir otras prendas. Oh. Pero engañan a este país porque creen que nosotros somos idiotas. Francisco Javier. Oh, pero un sal de los combustibles. Pero que explique eso, claro. Es dueño de estaciones de combustible. Un sal, no. Dueño de estaciones no. Mucho más que eso. Pero ¿cómo así? Oye, no hay uno que sea pobre. ¿Y tú sabes cómo se endereza este país en tres meses? Sentarlo aquí en esta silla donde yo estoy. Que le explican al país lo que tienen. Cada uno. ¿De dónde salió? ¿Por qué ellos son ricos y este pueblo es pobre? ¿Por qué gente que tiene 40 años trabajando de 6 de la mañana a 10 de la noche no tiene la millonésima parte de lo que tiene cualquier imbécil de eso? Alejandrina Germán. Pasa. Se viajaba en primera clase contra asistente a España. ¿Qué va? Con Carlos Valderario. Ajá. Domínguez Brito. Un cobarde. ¿Un cobarde? ¿Cómo así? Un cobarde. Dios. Con otro sinvergüenza. ¿Pero y por qué? ¿Pero cómo que por qué, Anabel? En el caso de Feli Bautista, que yo tengo el expediente completo, ¿eh? Es que tú lo veas a él. Oye. No. Pero el pan. No, mira, maneja la historia. Yo lo sé, pero... Si maneja la historia, no como que siempre me voy a escuchar la respuesta. Parecen gemelos. No. Continúen. No me desahorra que me alteré. ¿Cómo es que yo no sabía que le resaltaba luces del gobierno? Eso es otra cosa. Oye. Escuchemos su respuesta. Tú sabes lo que es decirle a esta sociedad a ese padrecito cobarde. Porque eso hace el pendejo. Porque, oye, me distrae la cara de pendejo en este país. Es un gran negocio. Es lo santiaguero. Claro que sí. Yo por eso lo conozco bien y su hermano estudió medicina conmigo. Sí. Ey, un medicazo, ¿eh? ¿Quién? Él es muy bueno como médico. No. Ay, no. No, pero yo es otra cosa. Eso es una política. Ay, no, no. No me diga eso. El caso es... Ay, santo. No, mira. A mí me va de una cosa. El caso es que eso es padrecito sinvergüenza. ¿Tú sabes lo que le dijo a este país? ¿Qué? Que no iba a apelar... El archivo definitivo. La sentencia que archivaba definitivamente porque todos sabíamos lo que iba a pasar. Oíguese, pobada. Te mito. Yo recuerdo un enfrentamiento histórico entre Félix Bautista y Domínguez Brito, donde Félix incluso decía, eres tú que tiene una persecución personal contra mí. Porque mantenía el sometimiento contra él. Oye, ese es un oportunista profesional, el Domínguez Brito ese. Un oportunista. Porque él se va con la marea. Y ese no fue el que le pegó fuego a una gorra del PLD. A una gorra del PLD. Y después pira al presidente. De la institución que le pegó fuego. Ah, porque en ese momento le convenía separarse un poco. Te mito que le montaba. Usted sabe, pero... A Dios, pero estuvo preso en el caso de Brecht y después lo soltaron. ¿Quién es fuerza eso? Vamos, póngase en esto. Bauta, bauta. Y busca la remodelación de los hospitales. Bauta Roja. De dos hospitales aquí en el Gran Santo Domingo. Bauta Roja. A Dios, pero bauta roja es un portento económico. ¿Y de dónde sacó eso? Amarante. Ese fue el que dice que lo va a estar... Ay, Dios, y sacara cuando yo dije Amarante Barreto. Pero bueno. Ay, Amarante, no. Oye, arrasó el 4% de educación. Todos los ministros del PLD acabaron. Mira, Charly Mariotti. En serio, ese sí. De ese no tengo mucha base para opinar. Empresario. Pero me dicen que era un empresario de los medios. Sí, sí. José Ramón Peralta. Y que era muy contento. José Ramón Peralta. Arrasó en la visita sorpresa. Y en el monopolio del ajo. ¿Y quién no sabe eso? Solo sabe hasta los chinos de bono. Oye, es una corporación... ¿Aproximo y nadie santo en el PLD? Mencioname uno. Ahora, a nivel de la jerarquía, ¿eh? Ajá. A nivel medio y abajo hay muchísima gente seria y buena. Como la hay en todos los partidos. Pero ese es un partido donde solo los perversos triunfan. ¿Y Gonzalo? ¿Y esa cara? ¿Y esa cara? ¿Y esa cara? Oye, ese tipo no sabe masticar cíclicas y caminar al mismo tiempo. Y tiene la mayor... Acumuló la mayor empresa aérea de Centroamérica. Ajá. Pero no hay que explicar cómo. ¿Y existe actualmente esa empresa? Oye, el esplendor ha disminuido sustancialmente. Debe ser porque la teta de lo público busca los contratos, cómo lo alquilaban los aviones. ¿Y Margarita? Margarita se... Diga la verdad, déjelo sombrero, déjelo sombrero, diga la verdad. Oye, yo respeto las damas por un asunto de formación en el hogar. Ok. Pero te remito a que busque el caso de Teodoro en la antigua Constantinopla. Y ahí tú vas a ver lo que yo pienso de ella. Esa es la versión dominicana de Teodoro. Frente a... Doctor Fadu. Es un hombre serio, un hombre honesto. Mi amigo, mi amigo. Es como un padre para mí. ¿Verdad? ¿Es un buen médico, Roquel? Brillante. Un genio. ¿Verdad? Me vio nacer y crecer. Él le dijo... Por eso yo peleé. Mira, él le dijo a un amigo mío en la pandemia que la mejor medicina para el COVID era salir a las 10 de la mañana y mirar el chorro. Sí, porque bebí también a D. No, y aumentan los niveles de temperatura y la temperatura alta es un buen mecanismo para... Entonces, una referencia para ustedes, los médicos. Claro que sí, brillante. Pero usted no cree que él se pasa con malas palabras. Bueno, oye, hay que conocer los Fadul. Los Fadul son así. Monchi. Se me quedó Monchi. Monchi ese esferio. Hermano del doctor Fadul. ¿Cómo huracán? ¿Cómo huracán? Monchi lo arrasó todo. ¿Qué verdad? ¿Cómo así? Oye, pero a Trequina los papás míos viven. Dime si yo lo conoceré. ¿Y qué tiene? ¿Qué usted le ve? Que no tiene. ¿Cómo que tiene? Ay, Dios, pero ven acá. ¿Qué papel le tiene usted? Grandes fortunas, grandes fortunas. Pero datos, datos. Monchi y Fadul. Sí. Inmensamente rico. Y ahora quiere... Oye, ahora quiere poner al hijo Víctor de senador y la hija de candidato a diputado. Ay, mi madre. Porque el PLD eso está podrido, eso está derrumbando, señores. Ya Valentín salió del PLD, pero Valentín que usted me dice Valentín. Otra rata corrupta. ¿Es verdad? Julio César Valentín. Julio César Valentín. Justicia social. Justicia social. Eso es un invento para reciclarse, para seguir robando. ¿Y qué se ha robado? ¿Qué papel le tiene usted pruebas de que él fue un ladrón? Porque eso es genérico. ¿Eso son ladrones? Que le diga a este país la colección de cuadros que él tiene. Sí, de obra de arte. Ah, pero averigua la que él compró cuando estaba el presidente de la Cámara de Diputados para la Cámara. Y parieron de esos cuadros. Cristina Lizaldo. Oye. Pero venga acá. Cristina Lizaldo. Una mujer que ni habla. Yo ni sé quién es esa. No, ella fue la presidenta del Senado. Ah, la señora, sí, de la provincia de Santo Domingo. No tengo elementos, pero una señora que... ¿Sabes qué es lo que pasa? Ella nunca dio entrevista. No. Yo no tengo nada. Ni sé quién. No tengo base. Entonces, Pérez, si a usted lo llaman, por ejemplo, Monchi. Yo sé que Monchi es igualito al hermano. Y dice, yo lo voy a someter a usted para que usted me demuestre eso. A Dios vamos arriba. Le digo, ¿cuándo comenzamos? Usted tiene los papeles ahí. Yo estoy loco por eso. ¿No lo ha llamado todavía? ¿Nadie lo ha sometido a usted, Roque? ¿Cuál es el negocio? Ni Macarrulla, que yo lo sometí ante doña Miriam Germán. ¿Lo sometió a usted? No, no quiso. No sé por qué. ¿Que no quiso qué? Macarrulla. Nunca me sometió. Ok, ya. Porque yo hice un expediente contra Macarrulla y lo llevé a la mano de doña Miriam Germán. ¿Qué consiste ese expediente? El de San Susi. Que ese muelle tiene que retornar al pueblo dominicano que es su único. ¿Y qué respuesta le ha dado a la pueblo dominicano? Exacto. ¿Qué respuesta le ha dado? Eso va caminando. ¿Ah, va caminando? Eso va caminando. Ah, pero espérense. Nos quedamos en eso. ¿Dona Guerrero? Hay un proyecto del expediente. 17, 20 mil millones, dice el expediente. Santo Dios. Lo que pasa es que hay gente involucrada. Él es ministro de Hacienda. Ah, Dios. Acabaron con todo. Mire, usted se quedó en eso, en la explicación de Macarrulla, que por ahí iba, cuando yo le pregunté, pero eso decían que era de los Bichini. No, la empresa de inversiones turísticas San Susi tiene tres dueños. Sí. Ok. Lisandro Macarrulla, Juan Bichini y Osvaldo Yer Villalón. Que a propósito, para que entendamos lo podrido que está este sistema político, que a Macarrulla se lo insertan al lado de Luis Abinader. Y el otro socio de San Susi, Cobaldo Yer Villalón, el jefe de finanzas de la campaña de González. De González. No importaba cuál de los dos ganara, ministro de la presidencia, es uno de los míos. Así funciona. ¿Entonces a quién creemos? ¿En quién creemos? En nosotros, los dominicanos, la gente de Centro y de Trabajo. Pero hay que votar por alguien para que gobierne. Vamos a uno con los periodistas. Ajá, vamos a uno con los periodistas. Núria Piera. No tengo bases para opinar. Es seria. Gracias a la sal. Es seria. La conozco así, pero tampoco tengo... Marino Zapete. Un hombre serio. Es lo mío, serio. Es lo mío, 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 es lo mío. Ah, a ver, este le siempre poníamos... Ya, pero tú tienes un par de gente. ¿Qué puedo yo decirte? Que no sepa el pueblo... Un tipo brutalmente próspero, que yo espero que nos diga... Próximo de una manera lícita. Oye, yo espero que nos diga la respuesta y la fórmula de tanta prosperidad. Eurica... Para eso viaje a Bale con toda mi familia. Eurica Cabral. Que sale en 80, 100 mil dólares. Eurica Cabral. Un creyente, un dedicado al señor. Ajá. Un pastor. ¿Él es creyente? Sí, yo lo sé, pero a ver, mira la forma que lo está diciendo, mira. Un pastorcito. Un pastorcito. Que vive en la Torre Caney. Que vive en la Torre Caney. Oh, my God. Pero vive mucha gente ahí. Dígame de los ares del lavado en la República Dominicana. ¿Cuáles son? No, no tengo... No sabes. ¿Por qué nadie es mentir? Ah, no, el narcotráfico ha permeado la política y la economía en sentido general. ¿Cuál es campaña pagado? ¿De quién? No, pero ahí está el caso del diputado Miguel Gutiérrez de Santiago, de mi provincia. Se está preso en Estados Unidos. Pero se sabía eso en Santiago, que él se dedicaba a ese mundo. Ay, Dios. ¿Eh? Hasta los chinos abonados. Y que un día ya está detenido en Miami, ¿no? Sí. Porque que se sabe. Se embarró para que no lo agarraran. Pero el intento de suicidarse, señores. Sí, sí. Eso es serio. Qué pena que no lo logró. Ajá. Oh, pero el que se dedica al narcotráfico a esa escala no merece estar vivo. Está bien que usted maneja todos esos datos, pero ¿de dónde usted, de qué escenario? Yo siempre he dicho que la única forma que se puede llevar a cabo las transformaciones y dentro del sistema del Partido de la República. ¿Usted no piensa aspirar a nada? Mira, mi aspiración es que la gente decente, los dominicanos de bien nos juntemos. No para seguir personas. Porque este país no necesita un mesías, un iluminado, por eso está el falsante de Leónel Fernández ahí. Este país no necesita otro leonero. Pero con Guillermo Moreno ustedes lo hacen. ¿Quién? Apoyen a Guillermo Moreno. Pero eso es lo que es un enano engreído, presumido. Es que este país hay que llamarle la cosa por su nombre. Tiene como cinco elecciones aspirando a presidente y ahora hay que vuelva otra vez a vaina. Espere, sí. ¿Y ese es el relevo en este país? Y Minú. Ah, esa es otra que se cree que este país le debe todo. Que por linaje hay que entregar la presidencia de la República. Ah, por linaje, no por mérito. Pero es una mujer seria. Sí, yo entiendo que es honesta. Pero se creen perfumados y que lo merecen todo. Y para ser presidente de este país hay que salir a patear piedras, pisar lodos por las calles de este país. No es porque yo soy la nieta de ni la hija de. Sí, sí, el que nos está viendo ahí, que tiene 20 años de edad, y dice, bueno, Roque está diciendo que ni Lionel, supuestamente hay una primaria entre Abinader y Pólito, no se sabe, pero verdad, que ni Pólito. Usted dijo más o menos Abinader, Danilo, se sabe que no, pero ahí está Bel. ¿De por qué usted habló de toda esa gente? ¿Por quién votar? Mira, el sistema político, te reitero que está podrido. El sistema partidario es un fiasco en este país. Tenemos que estar claros. A nosotros los ciudadanos, esos partidos políticos que están ahí, nos cuestan dos millones de dólares cada mes. ¿Para qué? Para que nos mientan cuando están abajo y nos roben cuando están arriba. Hay que pasar la página, hay que construir desde el seno de la sociedad y hay que refundar este país de pie a cabeza. ¿Pero qué usted propone? Que unir la parte sana y decente de este país. Que dejemos nosotros los ciudadanos de ser pasajeros pasivos de un autobús que se llama República Dominicana. Entonces usted prefiere que... Que pasemos de la queja a la acción. Oye, de la mente al músculo, del dicho al hecho. Pero ok, entonces quitamos las elecciones, que no sea presidente, ¿qué usted quiere? No, el sistema democrático hay que preservarlo. Pero hay que purificarlo barriendo toda esa basura que está ahí. Bukele, ¿usted cree en Operación Bukele en la República Dominicana? Yo creo en un presidente determinado, de mano firme, que enfrente a las élites y que le da al pueblo lo que le corresponde. Pero simpatiza por Bukele usted. Sí, yo comparto mucho, no todo. ¿Se puede aplicar aquí en República Dominicana esa metodología? Pero claro que sí. ¿Cuál es la metodología? Mira, ¿tú crees que es posible que en exoneración por combustible a la explotación de mineras se le den 6 mil millones de pesos cada año? ¿Tú crees que eso es posible? ¿Tú crees que esa barrigol, que es la mina de oro a cielo abierto más grande del mundo, se le regalara a una corporación extranjera y se le exonerara una serie de costos y de maquinaria de cosas? Un farsante que se llama Leónel Fernández. Ese tigre hay que mandarlo al paredón y listo. ¿A qué se comienza a enderezar esto? Esa es la realidad. ¿Y Ramfis Trujillo? Mira, Ramfis, yo considero que fue empujado por la ola. Mira, el fenómeno Ramfis es interesante y digno de estudio. Porque en el 2020 yo llegué a ver encuestas de empresarios amigos circunstancialmente, donde marcaba 9, 10%. ¿Qué nos debe decir eso? Que ciertamente hay una fatiga. Pero Alfonso Rodríguez marcaba. Pero no más para atrás, Dios mío. Oye, no. No la fatiga, coge más para atrás. Sí, Manolo. A coger para la dictadura, por favor. No, no estoy diciendo eso. Para la sangre. Estoy totalmente diciendo que la oción a Ramfis. ¿Tú es una opción a Ramfis? No, estoy diciendo que tenemos que analizar los procesos políticos y el nivel de hartazgo y cansancio que hay en la sociedad dominicana Pero Alfonso Rodríguez sacó un número cuando quería ser presidente ¿Pero qué nos dice eso? Que el sistema está roto Y eso nos llama la reflexión Tú sabes qué dicen las encuestas hoy día Oigan estos tres datos ¿Qué nos dicen los números? 86% de los dominicanos inscritos en el padrón electoral Dicen no sentirse representado ni interesado con ningún partido político Un 86% 81% Pero oye La realidad habla Mira Te lo voy a poner de otra manera ¿Por qué tú crees que las campañas políticas salen tan costosas? Porque el ciudadano no cree en el candidato Y le aplica el damelomioalante.com Ese costo te dice a ti que el sistema que el ciudadano no cree en el político Y yo digo que Luis Abinader fue la última apuesta de los ciudadanos de este país por un exponente de la partidocracia tradicional ¿Usted sigue pensado en el presidente Luis Abinader? Usted dice que no debería estar en reelección No debería estar en reelección Yo acabo de escribir un artículo que se llama Luis Abinader El inicio de su anochecer Acabo de salir hoy ¿En dónde lo pueden ver? En la página de rescate democrático Roque, ¿qué debemos hacer para mejorar la seguridad ciudadana aquí en República Dominicana? Trancar todos los corruptos Ah, no, pues se va a quedar así O sea, solo Mira, señores La inseguridad Trancar lo corrupto Ah, Dios Pero mira Mira qué loco ocurre El ciudadano dice abajo Meterme ley a mí Y a lo de arriba no Ah, ok Porque hay una fractura social, señores Si tú quieres poner ley abajo Pon orden arriba Es lo mismo que se dice en la frontera Que hay que poner orden en la frontera Pero ¿cómo tú le puedes pedir Que en la frontera haya La decencia y el decoro Que no hay en el Congreso de la República? Señores, no nos engañemos ¿Usted aspira a la presidencia? Claro que no ¿Le gustaría ser presidente de este país? Ah, yo lo enderezo en seis meses, eso sí Es verdad Ah, que escríbalo ¿Y cómo usted endereza este país en seis meses? Ay, lo primero Que me tranquen todo el comité político del PLD Siga A Lionel y toda su pandilla Pero eso es materializable Y por cosas serias Para decir que usted está como Emilio Con una obsesión con Lionel Pero no es obsesión Oye, no, oye Pero ¿verdad? ¿Usted está obsesionado? Yo digo la verdad de todo el mundo Yo digo la realidad A Lionel le quedo blandita Para preguntar tiene miedo Oye ¿Yo? Muy pola Es demasiado pola Pero yo estoy siendo pola Y lo que pasa es que soy muy jocada Yo no grito No, no es obsesión Oye, tú lo mandas a buscar Lo tranca todito Y te van a gritar El debido proceso Que se está violando Por el país Después de la relación ¿Quién usted cree que pueda tener Un perfil presidencial Que los dominicanos puedan creer? Se jodió esta vaina ¿Cerramos este país? No Tenemos que construirlo entre todos Una presidencia colegiada ¿Usted cree una presidencia colegiada? No, no, no Todas las crisis generan sus soluciones Ahora tenemos que entender Que nos enfrentamos A una época particularmente difícil Vienen años difíciles ¿Por qué a usted Le dicen el cobrador? Porque yo digo Que tenemos que cobrar Las facturas que nos deben Las mafias del poder No es posible Que ese Leónel Fernández Y no es obsesión Hechos ¿Tú crees que es posible Que aquí se privatizara La generación eléctrica? Y eso nos obliga A pagar cada año Más de mil millones de dólares En subsidios ¿Tú crees que es posible Que los tipos Que firmaron contratos Donde una planta Generación eléctrica pagada Había que pagarle lo mismo Que encendida Y tan suelto ¿Eh? Y haciendo política Al lado del líder De la Cámara de Diputados ¿Entiendes? Eso no es posible Entonces es una factura Que hay que cobrar Hay que cobrar la factura Aquí a Danilo Y sus cómplices De Punta Catalina Pero también Mira, oye Anabel Es que dos más dos Son cuatro Pero estoy mortificada Porque vamos a votar Pero oye Un mega a carbón Es un estándar En la industria A nivel global Un millón Un millón Nuevecientos mil dólares Por mega Punta Catalina Debió costar Nuevecientos millones Y con el muelle Mil trescientos Hay dos mil millones Por encima de eso Y están toditos En su casa Entonces el que venga aquí Le diga a ese pueblo Y le quita Están los calzoncillos A los que firmaron E hicieron eso Acá abajo Nadie se atreve A pasarse la luz en rojo Eso es todo Ok Manolo le preguntó Que si usted aspira Usted dice que no Pero que usted arregle El país Ah claro que sí En seis meses Pero por qué yo digo Que no aspiro Mira por qué Porque cuando tú decides Servirle a tu patria Y cumplir con un papel Porque esto no se trata De política Ni de partidarismo Es que se nos está Derrumbando el país A todos Y todos vamos a pagar ¿A quiénes usted Apoyaría A una candidatura A la presidencia? No tengo a nadie En la radar Personas públicas Que no necesariamente Sean políticos Personas públicas Por ejemplo Es que yo no creo En un iluminado Ni un mesías Ah pero ¿Cómo vamos a gobernar Una monarquía? No ¿Tú sabes Que tiene que ser Un abramático Roque? ¿Tú sabes cómo? Ajá Llevando lo mejor Del país al gobierno ¿Y cuáles son los mejores? Ah bueno Te voy a decir Por ejemplo En el área de educación El ministro que está Para mí ahora Un tipo serio Sí Pero fulcar es una vergüenza Ajá Está enfermo Pero una vergüenza enferma Si está enfermo ¿Cuál es el problema? Venga ¿Entiende? En ese sector de la educación Hay una serie De profesionales De primerísimo nivel Oye ahí está Jacqueline Malagón Que fue ministra En los años de Balaguer Una mujer de la sociedad civil Competente Mandó con unos papeles ¿Eh? ¿Te creen que no tenemos memoria? Mandó con unos papeles ¿Cuál? Había manejo un turbio Allá adentro Cuando ya cae en Malagón No 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 me acuerdo yo No No Manejo un turbio Cuando ya cae en Malagón Hay gente Hay gente Hay gente Hay que llevarlo ¿No empezó ahí para atrás Roque? Oye 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 Lo que formaron la historia Sobre la corrupción No es para atrás No Lo que tenemos que reconocer Emilio Donde hay gente competente Mira A mí me dicen Que hay una rectora Creo que de Inter Que hija de Camilo El que fue del PLD Me dicen Una muchacha brillante Una señora brillante Rafael Camilo Buscar a Rafael Camilo Ese era un hombre serio ¿Entiendes? Entonces buscar ¿Por qué no se busca esa persona? Un preintendente de banco Rafael Camilo ¿Entiendes? Buscar a los mejores del país Una estrella Sí El Congreso Nacional ¿Qué usted opina de eso? ¿Qué te digo? Eso es Es una mezcla de Un estercolero Con un manicomio Ay Dios mío Los préstamos de Abinader Una locura ¿Y por qué tanto préstamos? ¿Qué es lo que está pasando? Mira que es lo que pasa Este país Ahí tenemos que volver a Lionel Ay Dios mío ¿Se sabe? Pero es la realidad Pero es lo que ahora ¿Por qué estamos comiendo? Pero tú solo no puede ser Pero no puede ser No aportó El gobierno de Lionel Fernández Quirino Quirino aportó Pero eso lo saben Hasta los chinos de Bonao Pero no se me vaya Pero mira que lo que pasa Los préstamos hicieron esta semana Mira que tenemos que ser honestos Otra vez Y justos Mi hija Mira Este país En el año 2004 Debía 6.700 millones de dólares En el 2020 Lo entregaron debiendo 65.000 60.000 millones Cogieron En 16 años Casi 4.000 millones de dólares por año ¿Y ahora? Casi 400 millones de dólares por mes Entonces obliga Que a refinanciar Casi 6.000 millones cada año De dólares De dólares ¿Y qué es refinanciar? Se vencen 6.000 millones Cogemos 6.000 prestados Para pagar a otros Lo que ya se venció Y eso es una bola de nieve Ahora Ha habido una política De endeudamiento En este gobierno Después de Baragel Que es irresponsable Roque Es irresponsable ¿Por qué? Le damos la cámara Para que usted le mande Un mensaje Al presidente Luis Abinadel Respecto a sus intenciones De una posible reelección Ahí está la cámara Que ni él Ni él Ni su familia Merece La carga emocional Y las consecuencias Derivadas De una reelección Porque yo escribí Otro artículo Que hace un tiempo Hace dos meses O te lo publicó El Listing Diario Que decía Luis Si la reelección Ganando pierde Señores No es posible Una reelección Sin corrupción En sociedades como esta ¿Y qué va a pasar Con la reelección? Que si es un clavo pasado Los funcionarios Bajo el amparo De que estamos En campaña De reelección Le van a dar para allá Y le dejamos El campo abierto A un sin número De corruptos Que están esperando Una debilidad democrática Ajá Entonces otro Mesías Abinadel No Otro Mesías Usted no ha presentado A nadie Roque Usted no ha presentado A nadie Menos malo Entonces Propóngase usted Que Emilio lo apoye Claro Ya es hora De que dejemos De votar Por el menos malo Pero es que usted No da solución Roque Por favor Por el doctor Por favor votamos No Pero mira que pasa Mira que es lo que yo creo Mesías e iluminados Yo no creo en eso Ahora Que lo mejor de este país Hay que unirlo Juntarlo Para impulsar Una agenda de nación Y una visión de país Esa es la ruta que yo veo Ahora tú quieres que te diga yo Que yo soy el iluminador Yo no soy ningún iluminador Roque Gracias Roque Gracias Roque Gracias A usted Pídale perdón a Manuel Porque se le cae ese santo Cuando tú quieras De verdad que sí Los santiagueros somos buenos todos ¿Cuántos santos van? Así es Señores Quiero pedirle a ustedes Que me ayuden a reformar mi altar En el diario Me cabe un salto Ese altar mío Cada vez más alto Me cae yo Ese santo mío No se cayó un santo Cuando un santo se cae Por la verdad No se cae Se lleva Gracias Roque Hasta aquí Politiqueando RD Gracias